Tu voz Tu voz tuvo la razón Tu voz acalló el cañón Tu voz superó el dolor Tu voz encendió el amor Tu voz esencial y necesaria Tu voz compañera y solidaria Tu voz De los que nunca tuvieron voz Tu voz victoriosa e inmortal Es un corazón abierto Repartiendo esperanza Palpitando después de muerto Tu voz encendiendo mil batallas Aparecerás 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 Justicia Aparecerás Porque tu espíritu está presente en el alma de la gente, tu voz esencial y necesaria. Tu voz, compañera y solidaria, tu voz, de los que nunca tuvieron voz, quisieron acallarla. Los carniceros, los verdugos y tus huesos se hicieron sagrados y sangran a través del tiempo, cobran vida, cobran muerte, tu guitarra trabajadora, con olor a primavera. Encendió las estrellas en el universo de la vida. Tu voz, tu voz, Víctor Jara, permanece victoriosa e inmortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!